Muy bien, en este libro encontré mucha información que nos va a servir para esta sesión, pero en este otro encontré el tema mucho más resumido y también lo vamos a ocupar. Pero en este hay muchas fuentes de información, de consulta, que también pueden servirnos para ejemplificar. ¿Qué tal, Teresa? Vio que te veo con muchos documentos. ¿Qué buscas? Busco información que nos puede servir para esta sesión. ¿Puedo colaborar en algo? Claro, busquemos información relacionada con nuestro problema a resolver, pero necesitamos que todo lo que se encuentre sea de fuentes confiables. Con la tableta puedo buscar en acervos electrónicos, pero ¿qué te parece si damos inicio a la sesión y después seguimos buscando? De acuerdo, Roberto. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy la profesora Teresa Valencia Islas y en esta sesión me acompaña el profesor Roberto Luis Mecinas Reina. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa de la asignatura Tecnología Primer Grado. Ante la situación que vivimos, queremos pedirles no bajar la guardia con estas simples acciones. Si deben salir, guarden sana distancia, eviten lugares concurridos y poco ventilados. Mantengan sus hábitos de limpieza, como lavarse las manos con agua y jabón, varias veces al día. Y usen el estornudo de etiqueta. ¿Qué veremos en esta sesión? Identificaremos fuentes confiables para la búsqueda de alternativas de solución al problema técnico. Plantearemos estrategias de búsqueda en fuentes digitales e impresas confiables. Hablaremos sobre algunas estrategias de búsqueda de alternativas de solución contactando a personas con experiencia al respecto del problema que pueden brindar información pertinente y fundamental. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz o bolígrafo. Comiencen a tomar apuntes, registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego habrá oportunidad de compartir con su profesora o profesor de tecnología. ¿Tienen todo listo? Pues iniciemos. Iniciemos. Teresa, hace un momento observé que buscabas en varias fuentes de información. Así es, Roberto. ¿Cuáles ocupabas? Utilizaba estos libros, aquí hay unas revistas, se pueden emplear mapas, diagramas, entre muchos otros. Estas fuentes de información son medios de comunicación gráfica y el formato en el que las consultaba es impresión en papel, aunque existen otras formas de acceder a la información. En la actualidad usamos dispositivos como pueden ser teléfono celular, tableta, computadora. A través de estos dispositivos podemos emplear herramientas de búsqueda. El ejemplo más claro es el navegador que normalmente usan. Para ver más opciones, las y los retamos a escribir en su dispositivo herramientas de búsqueda. Descubrirán que existen muchísimas opciones de buscadores, metabuscadores, bibliotecas virtuales. Pensando en nuestro problema técnico planteado en sesiones anteriores, buscar información es parte de las fases del proyecto en el que nos encontramos para poder darle solución. Es una fase muy importante dentro del desarrollo del proyecto, pues toda esta información nos ayudará a plantear soluciones y elegir la mejor opción. Para poder emplear estas fuentes de información, debemos cuestionarnos su veracidad, pues podríamos consultar diversas fuentes porque existen muchas, pero ¿cuáles son confiables y cuáles no? Es muy importante realizar búsquedas, como bien mencionas, en fuentes que son reconocidas por su veracidad. De igual forma, es importante dar el crédito a quien o a quienes corresponda. Si estás de acuerdo, Roberto, podemos iniciar con una clasificación de las fuentes para facilitar nuestra búsqueda de información. De acuerdo contigo. Algunas de las fuentes que nos son muy utilizadas son las siguientes. Generales, se refiere a manuales, enciclopedias o anuarios. Por ejemplo, aquí tenemos un compendio sobre las razas de los perros, pues estos parámetros nos ayudarán a definir la forma del dispensador. Especializadas, que tienen información reciente. Por lo general, es a través de revistas. Estas están dirigidas a un público específico. Por ejemplo, estas revistas están dirigidas a las y los especialistas en animales, como lo pueden ser losólogos, biólogos, biólogas, entre otros. Textuales, que son los libros, periódicos o revistas, como la revista anterior. Audiovisuales, se refiere a multimedia o documentales visuales. Por ejemplo, los videos o programas de televisión en donde nos explican cómo educar a los perros. Los digitales son justamente las que se encuentran en un formato electrónico y podemos consultar a través de dispositivos, como la computadora, tableta o celular. ¿Alguna vez han visto en la Internet documentales sobre exposiciones caninas? Pues ese es un buen ejemplo. Orales, esta información es transmitida de individuo a individuo, como preguntarle a una persona de mayor experiencia sobre el problema técnico que nos ocupa. Podría ser un veterinario. Documentales, se basa en las investigaciones realizadas y su principal objetivo es la información sobre los resultados obtenidos. Estos programas son más especializados y contienen información más precisa y confiable sobre el tema. Incluso hay programación para perros. ¿Lo sabían? Yo no sabía eso. Excelente, Roberto. Para poder echar mano de todos estos recursos, debemos plantearnos estrategias de búsqueda en los medios digitales e impresos. ¿Por qué es tan extensa que tener tantas fuentes puede incluso confundirnos y llevarnos a resultados que no deseamos? En Internet podemos encontrar una gama diversa, por no decir infinita, de información y además de diferente naturaleza, de acuerdo con nuestro tema a investigar. A través de las páginas web podemos acceder a información digital en diferentes formatos y soportes, tales como textos, gráficos, imágenes, sonidos, videos y presentaciones multimedia. Es importante tener identificado el problema sobre el que vamos a informarnos y para hacer más específica nuestra búsqueda, podemos partir de lo general a lo particular. Para lograrlo, recordemos el problema técnico y los requerimientos planteados. El problema técnico es crear un objeto que permita alimentar animales domésticos en situación de abandono, evitando así que contribuyan a esparcir la basura en espacios públicos. Los requerimientos del objeto técnico son Debe ser adecuado para alimentar a perros y al mismo tiempo poder evitar que fauna nociva tenga acceso, que pueda fijarse permanentemente en algún punto para que los mismos animales o las personas no lo cambien de lugar. Debe ser construido de un material resistente, de bajo costo y, si es posible, de reuso. Su diseño debe considerar los cambios del clima. Se construirá siguiendo un proceso artesanal y, además, se debe procurar involucrar a la comunidad, pues es un problema colectivo. Con estos requerimientos podemos empezar a buscar información más precisa en diferentes fuentes para obtener más datos que nos sean de utilidad. Buscando en Internet encontramos en sitios confiables la siguiente información, pensando en los requerimientos para poder llevar a cabo nuestro objeto técnico, un material que se encuentra al alcance de todos y que puede ser reutilizado como envases de PET. Encontramos en distintas fuentes que los materiales plásticos ocupan el primer lugar en cuanto a la contaminación se refiere. Un documento del Senado de la República destaca que el 70% de la población canina y felina en nuestro país está en situación de abandono. Esta información que obtuvimos de un sitio web oficial nos puede ser útil para determinar la cantidad de animalitos que pudieran necesitar ser alimentados con nuestro objeto técnico. Para poder colocar nuestro objeto encontramos que los árboles son el lugar idóneo, pues la mayoría de las áreas públicas comunes cuentan con ellos. Si consideramos que un requerimiento de nuestro objeto técnico es que debe ser elaborado de manera artesanal, las herramientas y máquinas que se emplean en su elaboración deben ser fáciles de utilizar y estar al alcance de todas y todos. No olviden que deben utilizar estas herramientas bajo la supervisión de una persona adulta cuando lo lleven acá. Esto lo hemos visto en sesiones anteriores. Ustedes ya tienen mucho conocimiento al respecto. Para buscar en fuentes digitales, como lo hicimos en estos casos, algunos puntos que pueden considerar para saber si nuestra información es confiable puede ser el tipo de sitio. .edu, que significa educación. .gob significa gobierno, .com significa comercio o empresa, .org significa organizaciones, .mx se refiere al país, en este caso es México. Estos datos aparecen a dirección URL del sitio y se puede ver en la parte superior de su navegador. Es muy útil que de ahora en adelante verifiquen qué tipo de web están visitando. Lo recomendable es visitar sitios web de instituciones educativas, de gobierno y organizaciones nacionales e internacionales, como podría ser la ONU, UNESCO, entre otras. Por ejemplo, cuando hicimos la búsqueda criterios para evaluar información en Internet, el buscador arrojó varios sitios, entre ellos uno de una universidad, aquí en México. En este caso, el sitio termina con .udg.mx, que son las primeras letras de la Universidad de Guadalajara, UDG y México MX. De este sitio, retomamos la siguiente información. Que la publicación tenga un autor, puede ser una persona o institución, y aparezcan sus datos de contacto. El tipo de sitio web, lo que mencionamos anteriormente. La intención que tiene, informar, vender, entretener, etc. La información que presenta es coherente, está bien redactada y cuenta con referencias. Estos son algunos criterios que ayudan a identificar si la información que encontramos en la web es confiable. Depende de ustedes seguirlos y además no quedarse con una sola fuente de información, utilizar varias y compararlas. Vayamos a nuestra sección de mil y una técnicas en la tecnología con el profesor Vicente. Mil y una técnicas en la tecnología. ¿Cómo están alumnas y alumnos? ¿Les ha pasado que cuando están buscando información, ya sea en libros, revistas, periódicos, enciclopedias o incluso en internet, de tanta información que existe, resulta un poco complicada la búsqueda? En esta ocasión, revisaremos algunas recomendaciones para realizar búsquedas en internet. Cuando queremos buscar algo en internet, utilizamos nuestro buscador de preferencia. En este ponemos alguna palabra o frase que haga referencia a nuestra búsqueda. Por ejemplo, busquemos... Vemos que existe un gran número de resultados, pues la frase puede ser interpretada de manera muy general y nos indicará el total de páginas en donde existe esta frase o alguna de las palabras. Ahora realicemos lo que se conoce como búsqueda exacta. Y esto lo hacemos poniendo entre comillas la frase. Podemos ver que el número de resultados totales disminuyó considerablemente. También es posible indicar que solo en algunas redes sociales se haga la búsqueda. Por ejemplo... Busquemos en YouTube. Ahora busquemos en esta otra red social. También es posible que nosotros utilicemos la almohadilla o conocido también como hashtag. Con los ejemplos anteriores, ya estamos realizando búsquedas específicas. Pero es posible reducir aún más la cantidad de resultados. Podemos solicitar al buscador que elimine algunas palabras dentro de la búsqueda. Y para esto haremos lo siguiente. Ponemos nuestra frase entrecomillada y utilizamos el signo de menos y en este caso la palabra segundo, tercer y primaria. Y aquí está nuestro resultado. Aún con estas recomendaciones es posible que quieran buscar en un sitio específico. En este caso lo que debemos escribir en el buscador es algo similar a esto. Aprende en casa, tecnología, segundo, tercero, primaria y le indicamos un sitio en específico. Vemos los resultados. Ahora bien, si lo que queremos es buscar un tipo de archivo en específico, lo que haremos será escribir lo siguiente para indicar al buscador el tipo de archivo que nos interesa. Como podemos notar, resulta todavía alta, por lo que combinaremos una búsqueda específica con el tipo de archivo. Tecnología, primer grado, file type, pdf. Como podemos ver, la cantidad de resultados ha disminuido drásticamente. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad. Hasta la próxima. Gracias, profesor Vicente, por estas estrategias de búsqueda que son muy útiles al momento de recurrir al Internet. En la actualidad son más usados estos medios digitales que los tradicionales, como los impresos. Incluso las bibliotecas que contienen muchísimo conocimiento y documentos muy valiosos han tratado de no quedarse atrás en cuanto a ser una fuente de información, logrando digitalizar parte de su acervo para que se encuentre a disposición no solo de unos cuantos, sino que pueda incluso traspasar fronteras desde otros países. Para hablarnos más sobre este tema, vayamos con TR06, que nos hablará sobre el papel de las bibliotecas para la sociedad y la transmisión del conocimiento. Como están alumnas y alumnos, hablemos de la historia de la biblioteca. Se llama biblioteca a una colección organizada. Puede ser de libros o publicaciones en serie, de documentos gráficos o audiovisuales que pueden encontrarse disponibles para ser consultados o tomados en préstamo. El origen de la palabra biblioteca se deriva del griego y significa caja de libros, haciendo referencia al lugar donde se guardaban. En Egipto se inició con casas de libros, donde se archivaban los documentos administrativos. Las casas de la vida eran centros de estudio para los escribas. En Grecia aparecieron por primera vez bibliotecas separadas de los templos. Se crearon con el objetivo de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a la disposición de los eruditos. Como la biblioteca de Alejandría. En la Edad Media, los monasterios albergan bibliotecas que impulsaron la creación de universidades. Con la invención de la imprenta, se crearon bibliotecas universitarias. En México, se tiene información que en la época prehispánica había bibliotecas llamadas Amashkali o Casa de Libro en Nahuatl. Se ubicaban en centros culturales y políticos como Texcoco y Tenochtitlán. Era el Tlacuilo o escribano pintor quien se encargaba de registrar la memoria de las naciones de la época. En el siglo XIX, con el incremento del número de lectores, surgieron bibliotecas públicas tal y como las conocemos hoy en día. En el siglo XX, gracias a la era digital, las nuevas técnicas y nuevas formas de comunicación se crean bibliotecas virtuales con una diversidad de posibilidades que enriquecen aún más a las bibliotecas. Las bibliotecas se han transformado con el paso del tiempo, pero su fin no ha cambiado. Es un espacio físico o virtual para conservar y transmitir la información, la sabiduría y la historia de la humanidad. Hasta la próxima. Gracias TR06, siempre tan oportuno con tus cápsulas informativas. El papel de las bibliotecas ha tenido un gran impacto para la sociedad. Gracias a ellas, el conocimiento ha sido fructífero para el ser humano y son una gran fuente de consulta que nos habla del pasado, nos ayuda en el presente y nos sirve para seguir generando más información en el futuro. Ahora tenemos diversas fuentes de información, no solo las bibliotecas. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, Roberto. Te propongo que hagamos una actividad para mostrarle a las alumnas y los alumnos lo importante que es la búsqueda y selección de información. De acuerdo, hablemos sobre la alimentación de los perros. Bien. Pieza 1. ¿De qué se alimentan los perros? Veamos la información que encontramos al respecto. Según nuestra investigación, se alimentan de los residuos que se encuentran en la basura, como nos comentó Óscar Omar. Pieza 3. Las personas suelen darles desperdicios de comida. Aunque pueden nutrirlos, no es tan ideal, pues su organismo no procesa la comida de la misma manera que nosotros. Además, los desperdicios promueven la suciedad. Esta información la recabamos al preguntarle a varias personas. Algo que también es común que se le dé a los perros son huesos. Aunque puede ayudar a limpiar sus dientes, algunos pueden astillar sus encías o lastimar sus tractos digestivos. Esta información la proporcionó un veterinario zootecnista. Pieza 5. Una buena opción puede ser las croquetas, pues no se descomponen tan rápido y contienen muchos ingredientes buenos para su salud. Esta información la encontramos en distintas páginas de internet de empresas que elaboran productos alimenticios para perros y gatos. Estas empresas tienen estudios muy precisos y cuentan con expertas y expertos que saben lo que es ideal en la alimentación canina y felina. ¿Cuál es la mejor opción? Toda esta información es de mucha utilidad para nuestro proyecto. La seguiremos analizando en la siguiente sesión. Ahora pasemos a la recomendación, lectora. Hablando de fuentes de información, para esta sesión les queremos recomendar el siguiente libro, titulado El libro de los rostros. En la era de información virtual que estamos viviendo, las y los adolescentes viven buena parte de su vida en las redes sociales. Esto para las y los familiares no siempre resulta de todo comprensible, pues no están acostumbrados ni acostumbradas a socializar de esta manera, ya que les resulta mejor un diálogo en persona. En esta novela, la protagonista decide generar un perfil con una identidad distinta a la suya, en una red social muy famosa, para poder interactuar con mayor libertad y con ello conocer a otros jóvenes de su misma edad. Todo ello debido a que no tienen muchas amistades con las cuales interactuar. Les invitamos a leer esta novela y a pensar en todo lo que nos enfrentamos cuando navegamos en Internet. Gracias por esta recomendación, Roberto. Es una lectura que nos pone a reflexionar sobre el uso de las identidades digitales y la veracidad de las mismas. Es importante considerar que en el Internet puede resultar fácil ser engañados o engañadas por la creación de perfiles falsos con intenciones nada buenas, por lo que es de suma importancia tener una buena comunicación con sus familias, que tengan a la mano herramientas de protección como antivirus, denunciar cualquier tipo de situación adversa a la policía cibernética y, por supuesto, tener una buena seguridad en sus contraseñas. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes veamos los temas que reforzamos. Identificamos fuentes para la búsqueda de alternativas de solución al problema técnico. Planteamos estrategias de búsqueda en fuentes digitales e empresas confiables. En la búsqueda de alternativas de solución, identificamos y recurrimos a personas con experiencia sobre el tema quienes pueden brindar información pertinente y fundamental. En la siguiente sesión, hablaremos sobre alternativas de solución y su justificación. Por último, les recordamos mantener sus hábitos de higiene, mantenerla sana a distancia y usar cubrebocas de forma correcta, es decir, cubriendo nariz y boca, además del estornudo de etiqueta. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma